Muy contento de estar por acá y bueno, no tan golpeado yo creo pero bueno, esperar lo que viene mañana y el resto de los días y el niño ya aclimatándome un poco porque sí está un poco caliente pero bueno, eso para mí por lo menos es bastante mejor que si fuese frío y ya listo, listo para descansar la primera noche y pues ya mañana comenzar la preparación y acomodarse un poco y últimos detalles para ya luego pensar en el evento de competición pues sí, solo estar acá en unos Juegos Paralímpicos yo creo que ya es algo que un atleta espera y además también para conocer el ambiente y lo que se vive yo creo que es emocionante y ahora esperar, ver cómo me siento en la silla y esperar el día del primer evento el 31 y pues luego ver cómo va el evento de 100 metros que ya eso sería tres días después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!